Por tu amor, el prometo que nos da una canción, porque se lo voy a tomar en más Por tu amor, el prometo que nos da una canción, porque se lo voy a tomar en más Voy a saltarme en medio de una caja, con los momentos sin infundas ¿Por qué me voy a arruinar? ¿Por qué me voy a sentir ya? Se me sentí como un anillo, en el punto de la joya ¿Por qué me voy a arruinar? ¿Por qué me voy a sentir ya? ¿Por qué dejaré de juntarme con el bebé? ¿Por qué dejaré de respirar? ¿Por qué dejaré de llorarme en la mente? ¿Por qué me voy a sentir ya? ¿Por qué dejaré de llorarme en la mente? ¿Por qué solamente es para ti? ¿Por qué volveré de llorarme en el bebé? ¿Por qué dejaré de llorarme en el bebé? ¿Por qué dejaré de llorarme en el bebé? Ahora soy un cumpleaños estúpidos, voy a despejar conmigo Para no poder habitar, para no poder estar igual Como fugiración no tienes que dejaré de llorarme en el bebé, ya llegamos a fin de mi bebé ¿Por qué dejaré de llorarme en el bebé? ¿Por qué me voy a sentir ya? ¿Por qué dejaré a mi bebé? ¿Por qué? ¿Por qué dejaré de llorarme en el bebé? ¿Por qué dejaré? ¿Por qué dejaré de llorarme en el bebé? ¡Gracias! ¡Gracias!